¿Qué es el libro de la escritura pública de mujeres en el siglo XIX? Lo cual era una novedad porque si bien ya había mujeres escribiendo desde los siglos anteriores, Sor Juana es desde luego el ejemplo más claro de ello, la mayor parte de ellas eran monjas y escribían en los conventos y escribían a solicitud expresa de sus prelados. En esas circunstancias las mujeres seglares, las que no eran religiosas, que comenzaron a publicar lo hicieron muy tardíamente en pocos espacios y generalmente solo en el ámbito de la poesía. Así las cosas para el último cuarto del siglo XIX, cuando ya hay poetas, narradoras, dramaturgas, ensayistas, periodistas, traductoras, editoras, la sorpresa, insisto, es mayúscula. Por un lado hubo una enorme alegría porque esto representaba una muestra clara de que la educación de la República Restaurada y el Porfiriato estaba funcionando. Funcionaba al grado de que incluso las mujeres podían lograr productos literarios de calidad, que eran reconocidos por sus pares masculinos. Pero por otra parte, eso ponía en jaque la esfera simbólica en la que ellas eran ubicadas comúnmente, como esposas y madres. Allí no ser solamente esposas y madres, sino también posibles creadoras, creadoras que como digo tenían un impacto favorable entre la crítica del momento, sorprendieron. Entonces la respuesta de la crítica fue por un lado de alegría y por otro lado de enorme sorpresa. En ese sentido, la investigación aporta al ámbito de la literatura mexicana una aproximación a un grupo de personas que estuvieron escribiendo fundamentalmente en el último cuarto del siglo XIX en México, la primera década del siglo XX también, y que lo hicieron avaladas por el canon, un canon que las invitaba a las reuniones de escritores, a las reuniones bohemias, donde ellos hablaban de literatura, intercambiaban ideas sobre literatura, presentaban sus poemarios, sus libros de novela, por ejemplo, también, pero también comenzaron a ocupar espacios en el ámbito periodístico y comenzaron a editar ellas revistas y al mismo tiempo fueron incluidas en antologías literarias. Así pues, y en suma, el libro de lo que da cuenta es de un momento de la historia literaria que no había sido abordado suficientemente, porque la presencia de mujeres en la literatura mexicana en los finales del siglo XIX parecía no existir. Normalmente, en las clases de literatura, se establecía que entre Sor Juan Inés de la Cruz y Rosario Castellanos no había pasado nada, y bueno, sí pasó y pasó mucho. El libro justamente aborda un tramo de la historia literaria mexicana que no había sido estudiado con anterioridad. Por otro lado, a la pregunta por la relevancia que esto puede tener para efectos de, digamos, de mi carrera como investigadora, he de decir que es mucha, porque lo que he descubierto con esta investigación es que hay un ámbito jugoso de la historia literaria que, como dije antes, no se ha abordado suficientemente al grado de que ni siquiera se han rescatado las obras literarias de estas mujeres. Tenemos noticias de varias de ellas, tenemos noticias, por ejemplo, de los estrenos teatrales, tanto de drama como de comedia, de varias de ellas, pero solamente la información que salió en el ámbito de los periódicos, en las revistas. No así las obras, las obras propiamente dichas. Así las cosas de entrada, lo que hay que hacer es un rescate de esta literatura y en ese sentido me parece que el libro podrá dar una serie de pistas para que otras investigadoras e investigadores que se interesan en el tema lleguen a las fuentes originales, eventualmente las rescaten y las estudien para que las podamos ubicar en el ámbito general de los estudios literarios sobre México del siglo XIX. Ahora, el hecho de que lo publique precisamente Jeriza es una ventaja enorme para el libro porque tiene desde luego el respaldo de un sello muy muy importante que por otro lado tiene una distribución enorme. Eso va a venir a darle un impulso al libro relevantísimo. De otra manera, considerando que, como he dicho ya, se trata de una serie de escritoras poco conocidas, casi no del interés incluso del profesorado de literatura, hablo del profesorado de literatura de secundaria, preparatoria e incluso de universidades, bueno, pues esto, como no hay interés en ellas, no se les busca. El hecho de que aparezca en un libro respaldado por un sello como Jeriza le va a dar la oportunidad al libro de llegar a espacios a los que en una circunstancia normal si se hubiera publicado a través de solamente una universidad sería muy difícil porque además sabemos que desgraciadamente muchas de las publicaciones universitarias se quedan en bodegas. En ese sentido, pues es una ventaja enorme que publique Jeriza el libro.